En el establecimiento el trabajo lo entregan personas, por lo tanto es muy importante que podamos llegar a cada uno de los funcionarios y trabajar con ellos lo que es la humanización del trato, trabajar con ellos lo que es la calidad en la entrega del servicio. Dichos que tuvieron repercusiones este miércoles cuando los funcionarios del recinto hospitalario a través de la FENAT Comunal, asociación gremial con más de 270 asociados, hizo sentir su malestar al entender que fueron tratados como personas inhumanas. Pero además porque dicen que desde la llegada de esta nueva administración hace ya seis meses las cosas han ido de mal en peor y no se ha generado ningún tipo de acercamiento real, cosa que a juicio de estos funcionarios es un derecho que ha sido vulnerado. De todas las peticiones que le hemos hecho no se ha concretado ninguna, le hemos solicitado informes, respuestas a ciertos problemas y no nos ha dado respuesta ni siquiera por escrito, entonces nos tiene ahí en asco y ella solicita que nosotros le entreguemos el respeto y la respuesta a los usuarios siendo que ella no hace eso con nosotros. Dentro de las malas gestiones a las cuales aducen los dirigentes está la renuncia del subdirector médico, cargo que hoy estaría vacante, la falta de insumos y la falta de médicos pediatras. En este punto la presidenta de la FENAT del hospital se detuvo para aclarar que de cinco especialistas pediátricos solo quedan tres, de esos uno está a puertas de jubilar y los otros dos amenazan con renunciar. Todo eso conllevaría a que el servicio de urgencia pediátrica, el servicio de hospitalización pediátrica y por ende maternidad, porque no tendríamos pediatras para atender al recién nacido, se tendría que trasladar a San Felipe, al hospital San Camilo. Estamos trabajando con la dotación adecuada, sin duda hay pic de atención en donde resulta insuficiente, hay momentos del día en donde tenemos muchas más atenciones, por ejemplo el servicio de urgencia resulta insuficiente. Con el caso de pediatría, según los funcionarios queda en evidencia la falta de dotación, pero eso sería solo uno más de los problemas existentes al interior del recinto hospitalario. Todas cosas que según estos trabajadores solo se resolverá con la renuncia inmediata de la actual directora.